Esta es una producción de FIAT Corazón de María 25 de enero, hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. La Sagrada Biblia en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, narra así la conversión de San Pablo. Saulo respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de Damasco para que si encontraba a algunos seguidores de Cristo los pudiera llevar presos y encarcelados a Jerusalén. Y sucediendo que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él respondió «¿Quién eres tú, Señor?» Y oyó que le decían «Yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero ahora levántate, entra en la ciudad, y allí se te dará lo que tendrás que hacer». Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veían nada. Lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó tres días sin comer y sin beber agua. Había un Damasco, un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo, en una visión, Ananías. Él respondió «Aquí estoy, Señor». Y el Señor le dijo «Levántate, vete a la calle recta y pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso, que se llama Saulo». «Mira, él está en oración y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y le coloca las manos sobre la cabeza y le devuelve la vista». Respondió Ananías y dijo «Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha causado a tus perseguidores en Jerusalén y que ha venido aquí con poderes de sus sumos sacerdotes para llevar presos a todos los que creen en tu nombre». El Señor le respondió «Vete». Vete pues a éste lo he elegido como un instrumento para que lleve mi nombre ante los que no lo conocen y también la verdadera religión y ante los gobernantes y ante los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre». Fue Ananías, entró en la casa, le colocó sus manos sobre la cabeza y le dijo «Hermano Saulo, me han enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante se le cayeron de los ojos unos como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró la fuerza. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar en favor de Jesús en las sinagogas o casas de oración y decía que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban quedaban admirados y decían «¿No es este el que en Jerusalén perseguía tan violentamente a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿Y no lo habían enviado los sumos sacerdotes con cartas de recomendación para que se llevara presos y encadenados a los que siguieran esta religión? Pero Saulo seguía predicando y demostraba a muchos que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Saulo se cambió el nombre por el de Pablo, Pablo de Tarso, y en la carta a los Gálatas dice «Cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no conocían la verdadera religión, me fui a Arabia, luego volví a Damasco y después de tres años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago. Las iglesias de Judea no me conocían, pero decían «El que antes nos perseguía ahora anuncia la buena noticia de la fe que antes éste quería destruir». Pablo prosiguió su camino de evangelización haciendo muchos viajes para llevar la palabra a todos los pueblos. Terminó su carrera dando la vida por Cristo en Roma y de este modo nada ni nadie pudo ya separarlo del amor de Cristo. Pablo es por eso uno de los más grandes evangelizadores de la Iglesia, el gran apóstol de los gentiles. Pidamos a San Pablo la valentía y sobre todo la conversión de nuestra vida, tanto espiritual como humana. San Pablo de Tarso ruega por nosotros y por el mundo entero.